Solo con ver el cielo, recuerdo tu corazón Tenías alas para volar, tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí, como yo te amaba a ti Vamos a agarrar pareja porque eso se baile en este mes Para puros enamorados Solo con ver el cielo, recuerdo tu corazón Tenías alas para volar, tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí, como yo te amaba a ti Con mucho pero mucho Ay, 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 ay Amor, amor, amor Juanito, saludos para Historia, jerarquía Todos los kickboxes San Miguel, Amiguelco Asilación, guarde el famoso payaso Kickboxes Vamos De sabor Llegó la familia Narváez Ahí está llama, llama Ya se abrió la rueda, ya se abrió la rueda Solo con ver el cielo Manito para sonido, ritmo Fascinante Tu corazón Adiós En Acasulco Ahí en Acasulco En Acasulco San En Acasulco San No tengo su calor, no tengo fuerzas para morir Navarán luces La montaña Digo suave El amor Es más alta que el dolor Es uno de los clásicos para empezar En el mes del amor y la pizarra Todo el amor donde se ha ido se ha perdido Que ser pendiente sea bien en nuestro 144 aniversario Iniciamos en Tijuana Nuestro 44 aniversario Ahí iniciamos en Tijuana Para sonido Nido Corazón Cerrado Maraquero Ahora voy Ya llegó el estado de sonido maraquero Búscate tu amor Corazón Ay corazón Es sabor Un clásico para gozar Oigo la calidad del sonido de serie Manito para A la sensación Sandy Bienvenido A la sensación Sandy Y amor Cuenta Órale Como Sabroso Bien Como el amor ha perdido Vamos Reina Dime dónde estarás En la piel tengo tu calor No tengo fuerza para olvidar La montaña de este amor Es más alta que el dolor Así se llama Así se llama El corazón andino Corazón andino Corazón cerrado Solo con él El cielo triste Recuerdo mucho tu corazón Corazón andino Corazón serrano Corazón serrano Tenías alas para volar Corazón serrano No tengo fuerzas para olvidar Nuestro amor Corazón andino Corazón serrano Ahora voy Ahora voy En busca de tu amor Corazón Ay corazón Sobe, sobe, sobe Es el corazón Que está pasando Sí Allá también se baila También se danza ¿Qué? 43 años 4 décadas 4 generaciones En el mundo de las parándolas se liberan Corazón andino Corazón Que, 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 que El corazón andino Echale el sabor Corazón 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 Ya se abrió la rueda, Juanito Corazón Ahora mi compadre, Jona Corazón A Ricardo y la familia Álvarez En la mente con tu calor No tengo fuerzas para olvidar Seguimos a la más guardia Es más alta que el dolor Corazón andino Corazón cerrado Solo con él El cielo triste Recuerda mucho tu corazón Juanito porque entre cerros, montes Hemos llegado Y de montes muy lejano Esta noche es lo más fanioso que vive En el transcurso de la vida Hoy lo que quiero es mi saludo Juanito que se escuche Pero bien verón, yamba, yamba La organización activos PBC Malmalocos Están presentes Seguasón y Blanco Y mi chamaco, el pequeño Tiger Ese blanco Esa es Miguelita el Morbellano Todo el barrio ebrio presente con la llamabanía Te amaré, te amaré Me amaré, te amaré Y los dos, los dos Recordaremos Corazón andino Corazón cerrado ¿Cómo dice que dice? Hoy, complaciendo, lo sea que sí Gracias por ver el mismo Gracias por ver el mismo